Un día dejé mi ropa saliendo mis zapatos en la hierba, mi piel al sol. El amor llegó como una flor, le di la tierra al labrador. El pensamiento se diluyó en el tiempo, tiempo que se hizo eternidad. Después te fuiste y te perdiste en la noche, hoy te vuelvo a encontrar con un amor de honor a siempre. Música 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 Música